Me siento muy contenta de saludar a todos en este día, en el que nos damos cita para llevar a cabo la inauguración de la Cuarta Oficina Integral Regional del Registro Civil del Estado, ahora en San Pablo del Monte. Gracias una vez más, gobernadora, por voltear a ver a este municipio que por mucho tiempo había sido olvidado. El trabajo en conjunto entre gobierno estatal, municipal, así como con las distintas secretarías de gobierno y direcciones, dan frutos cuando hay voluntad y compromiso. Es por eso que el gobierno de Lorena Cuellar el día de hoy está cubriendo a través de este proceso de regionalización con una necesidad que la ciudadanía demandaba desde hace más de 20 años. Para que la ciudadanía pueda realizar cerca de sus hogares los trámites y procedimientos administrativos que requieran para regularizar su estatus legal de identidad jurídica. El Registro Civil ha avanzado no solo en el crecimiento en la atención al público, sino que se han mejorado los procesos al interior de la misma para hacer más eficiente la tramitación de los mismos. Como ejemplo de ello, la corrección de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción y reconocimiento de filiación, que antes se tardaban entre año y medio y dos años en resolverse, hoy con esta administración solo se tardan de mes y medio a dos meses en hacerlo. En la nueva historia de Tlaxcala trabajamos para que nadie se quede atrás y pueda acceder sin obstáculos a los derechos y beneficios que otorgan los gobiernos de México y estatal en apoyo a los sectores más desprotegidos. Y esta oficina nos da la seguridad de que hoy la gente ya no se va a trasladar a Tlaxcala, sino tendrá a la mano cerca de casa una oficina que pueda ayudar a resolver sus trámites. Sigamos escribiendo una nueva historia por Tlaxcala.